Otra Marcha Ignorada Columna de Fernando Torres Mejía Desde el 4 de febrero de 2008, cuando se protestó contra las FARC, no se veía una marcha tan multitudinaria como la del pasado 21 de abril, y en esta no marcharon los riquitos blancos, como los llama Petro. Acá participaron sindicatos, transportadores, gente humilde entre todas las plazas que pedían ayuda y que no están de acuerdo con las reformas y menos con este gobierno. Si fuera posible hablar con cada uno de los que asistieron 2,5 millones de colombianos, les aseguro que expresarían la felicidad indescriptible que sintieron, pues esa sensación de ver a tantos ciudadanos reunidos por un solo propósito es como cuando Amparo Grisales dice me ericé, en otras palabras, como marcha fue un éxito. Pero al día siguiente, cuando volvemos a la realidad, nos damos cuenta de que los objetivos que se buscaban con la marcha resultaron un fracaso. Sí, porque si bien se protestaba por el mal gobierno, jamás se imaginaron que el Senado de la República dos días después aprobarían la reforma pensional, una por las cuales se salió precisamente a protestar. Ahora resulta que los colombianos tenemos que enfrentarnos no solo contra un presidente de pasto, sino también contra un congreso que se vende sin ningún jugador a cualquiera y que ignora el flamor de una inmensa mayoría. Muy duro. Fernando, es que la marcha fue este domingo y Petro ya había comprado desde mucho antes a los congresistas, imagínate. Perdóname, pero después de esa marcha y si realmente vivo del país, me echo para atrás de cualquier negociación. Claro, si soy honesto, pero acá demuestran que solo les interesa su bienestar personal y no el general. Si el congreso de verdad le hubiesen dado la importancia a la marcha, habrían evitado esa aprobación. ¿Acaso no decían que por la del 6 de marzo se hundió la reforma a la salud? Definitivamente en este gobierno las marchas son un fracaso. Sigo convencido que solo nos quedan dos caminos. Esperar 2.4 años que le faltan a Petro para que termine o iniciar un paro nacional ya. Aunque debo confesar que no había pensado que nos quedara un congreso en su mayoría corrupto. Era el que tendríamos que pensar y buscar alternativas para su depuración. También queda un mensaje para los que no votan, para que en las próximas elecciones no dejen de ejercer su derecho porque son tan culpables como los que votaron y apoyaron la reelección de muchos de estos congresistas. Pero de nuevo cabe preguntarse, ¿para qué sirven las marchas? A Petro le resbalan y entre muchos de sus trinos escribe, matar al presidente gritan estas personas ricas. Al congreso menos le importó, pues ya vimos que solo quedan dos debates en la cámara donde el gobierno tiene mayoría y la pensional será ley de la república. Ni qué decir de Francia Márquez, quien con aire de cinismo solo atinó a decir, la oposición en Colombia sale a marchar como si estuvieran de paseo. Solo le faltó decir de malas. Y no podíamos dejar pasar el comentario lleno de hipocresía de Laura Sarabia. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. ¿Qué se puede esperar de Petro, quien en vez de responder con grandeza, lo que hace es convocar marchas para el primero de mayo con ánimo revanchista para contrarrestar las de los oligarcas? Entonces, ¿cuántas marchas se necesitarán para demostrar quién tiene más poder en la convocatoria? La UEFA Champions League es tal vez, después del World Cup, el torneo más importante del mundo. Pero ahora en Colombia vamos a crear el torneo mundial de las marchas. ¿Cuál ganará? ¿Continuarán las marchas para medir el poder de la gente de bien contra los petristas? Así que hagan sus apuestas. Continuando con el poder legislativo, su presidente Iván Námeh me sale a decir que Petro debe tener la tranquilidad que se le respetará y terminará su periodo presidencial. No señor, si prosperan las investigaciones por la financiación irregular y la violación de topes de campaña, tendría que irse, pero claro, se me olvidaba que al igual que en el proceso 8000 la frase de que fue a mis espaldas y aquí estoy y aquí me quedo, no pasará nada. Cada día son más las voces que empiezan a invitar a empresarios del sector financiero, a los transportadores, a los constructores de servicios, al de la salud, a todos en general para que piensen en todos los colombianos y que se concienticen que la solución es un paro nacional ya, antes de que se convoquen a otra marcha ignorada. Por data, mientras tanto Daniel Rojas, director de la SAE, no ocultó su preocupación por las marchas del domingo y dijo, Muchas toneladas incautadas tienen molestos algunos que hasta salen a marchar un domingo lluvioso. Están súper indignados. Entonces, ¿la marcha tuvo alta participación del narcotráfico? Pablo Beltrán, jefe del ELN, dejó esta perla. La negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Dunge. Veo difícil que en este país se logre una paz total, ni siquiera parcial. ¡Gracias!